Música Un saludo, buenas noches. De aquí a final de año finalizarán los trabajos de la calle Pósito, una vía situada estratégicamente en el caso histórico de la capital, justo detrás del área de urbanismo, cuya urbanización va a permitir el tránsito de peatones, pero sobre todo acceder al monumento más importante de la capital, como es el Alcazaba. En estos momentos los trabajos arqueológicos han concluido lo que va a suponer agilizar estos trabajos que sin duda contribuirán a proporcionar una nueva imagen de toda esta zona. Y hemos querido que la trasera de la ciudad tenga una dignidad como le corresponde, abriendo una zona que además es muy desconocida para el ciudadano y probablemente extremadamente bella que ahora pasa desapercibida. De ahí los esfuerzos que por parte del ayuntamiento se están haciendo para poner en valor todo lo que es la zona, abriendo nuevo acceso al Alcazaba y sobre todo abriendo nuevas perspectivas de imagen del principal monumento de la ciudad. Y hoy se ha hecho balance de los cursos de verano de la Universidad celebrados este año 2019. Un evento que ha cumplido ya 20 años, batiendo todos los récords en una nueva edición satisfactoria y muy bien valorada por los asistentes. Desde ahora se abre el plazo para que se presenten candidaturas para diseñar la nueva programación de los cursos del próximo verano, que se va a celebrar del 1 al 27 de julio. Además la Universidad reafirma su colaboración con los ayuntamientos de Almería y Roquetas de Mar, la Diputación Provincial y Cajamar como principal patrocinador. Una edición con la que me siento realmente satisfecho, porque ha batido todos los récords. Hemos batido récords de cursos, 29 en las 5 sedes en las que se distribuyen los cursos, récords de participación de estudiantes, casi 1.100, récords de becas concedidas, 160, récords de colaboradores, más de 100 y también incluso récords de valoración de la calidad de los cursos por parte de los estudiantes, con una nota de 9,25 sobre 10, que es prácticamente excelente. Comenzamos. El Ayuntamiento de Almería mantiene su objetivo de trabajar por la dinamización del casco histórico. A la rehabilitación de la Casa Consistorial se le suman otros proyectos que venderán a facilitar los accesos a la Alcazaba y, en definitiva, el tránsito de los ciudadanos por zonas por las que hasta ahora no se podía transitar. La apertura de la calle Pósito, situada justo detrás de las dependencias del área de urbanismo, supondrán el primer paso con el que el Ayuntamiento pretende revitalizar, una zona que hasta ahora había estado fuera del alcance de los ciudadanos para su disfrute. Una vez concluidos los trabajos arqueológicos, las obras podrán agilizarse para hacer realidad la conexión de esta calle con la de Almanzor, facilitando los accesos a la Alcazaba y contribuyendo a su adecuación paisajística. Ayer estuvimos haciendo una visita de obra, marchaba la obra adecuadamente, estuvimos viendo los materiales cogidos y ya se puede ver la fisionomía del nuevo entorno. Yo creo que de aquí a final de año pueden estar concluidas las obras y seguiremos trabajando para completar la actuación con lo que va a ser el Parque de la Hoya. Desde el Ayuntamiento aseguran que la actuación en esta calle dará a conocer un espacio que para muchos almerienses es casi desconocido. Sí, era la parte trasera del Ayuntamiento y era donde parecía que acababa la ciudad y hemos querido que la trasera de la ciudad tenga una dignidad como le corresponde, abriendo una zona que además es muy desconocida para el ciudadano y probablemente extremadamente bella que ahora pasa desapercibida. De ahí los esfuerzos que por parte del Ayuntamiento se están haciendo para poner en valor todo lo que es la zona, abriendo nuevo acceso a la Alcazaba y sobre todo abriendo nuevas perspectivas de imagen del principal monumento de la ciudad. Los trabajos de la calle Pósito finalizarán a finales de este año. Más asuntos urbanísticos porque un total de 22 ofertas se han presentado al procedimiento de licitación de la asistencia técnica para la redacción del proyecto de las obras de las 25 viviendas de VPO que Almería 21 impulsará en la avenida de Vilches. Se trataría de la 17ª promoción de vivienda pública que ponga en marcha la empresa municipal de la vivienda del Ayuntamiento de Almería. Un conjunto de inmuebles que además vendrán a suponer un importante cambio para toda esta zona poniendo en valor un entorno céntrico antes ocupado por las conocidas casas de los maestros. Pues en estos momentos lo que tenemos es abierto el concurso para la redacción del proyecto de una nueva promoción de vivienda. Se han presentado 22 licitadoras, un número muy importante y será a partir de inmediato de mes aproximadamente cuando se continúe abriendo los sobres el administrativo y luego el económico y técnico para ver cuál es finalmente el equipo redactor de ese proyecto. Pero con el compromiso firme de seguir avanzando y de dar facilidad a los almerienses para poder acceder a una vivienda. Y además los vecinos de Alquián ya han conocido de primera mano el proyecto de remodelación integral del entorno de la iglesia Santa María del Carmen. Con este nuevo proyecto se pretende convertir una verdadera plaza de este espacio. Es un proyecto en el que veníamos trabajando desde la pasada corporación, un compromiso que asumimos con los vecinos de Alquián y que hemos ido dando forma. Le presentamos el otro día en una reunión que tuvimos ante todo ello un boceto de cómo podría ser inicialmente ese proyecto porque queríamos consensuar con ello la actuación. Inicialmente les ha parecido buena la idea y sobre esa idea vamos a trabajar en tener el proyecto y a partir de ahí la licitación de las obras. Va a ser una transformación importante de todo lo que es la plaza de la iglesia y todo el entorno para darle mayor preponderancia al peatón, al ciudadano que circula a pie y restándole protagonismo al vehículo que ahora mismo es el que tiene copado la plaza. Abrimos páginas de campaña electoral donde hoy el candidato del Partido Socialista en Almería y al Congreso de los Diputados, José Guirao, se ha reunido este miércoles con la secretaria provincial de UGT en un encuentro de trabajo previo a las elecciones del domingo. Vidal le ha transmitido las principales quejas del sindicato de clase con respecto al mercado laboral y ha querido además conocer la postura de Guirao con respecto a la derogación de la reforma laboral. Desde el Partido Socialista se recuerda que en su programa se plantea una subida del salario mínimo interprofesional a los 1.200 euros y la derogación de gran parte de la reforma laboral vigente. Efectivamente la reforma laboral fue la manera que tuvo el Partido Popular de devaluar nuestra moneda porque no podía hacerlo ya que estábamos en el euro y fue la manera de hacerlo con una devaluación salarial. Nosotros hemos subido el salario mínimo interprofesional, queremos seguirlo subiendo y por supuesto queremos derogar la gran parte, casi en su totalidad, la reforma laboral y queremos hacer un nuevo estatuto de los trabajadores. Y por supuesto que soy muy consciente de los problemas concretos de Almería. Por otro lado el candidato socialista y ministro de Cultura en Funciones ha valorado también el transcurso de la campaña en este sexto día de campaña electoral y ha asegurado que en Almería el voto útil es para el Partido Socialista. Dos mensajes, uno para los votantes de Ciudadanos y los votantes de Podemos. A estas alturas de campaña todos tenemos claro que ni Podemos ni Ciudadanos van a sacar escaño en Almería. Por lo tanto esos votos yo apelo a esos votantes para que si quieren un gobierno progresista o un gobierno centrado en los problemas de España voten al Partido Socialista. Y el otro mensaje para todos los almerienses, yo creo, yo como almeriense me sentiría bastante mal si Vox siguiera progresando en nuestra provincia. Hemos visto que todas sus propuestas no solo son anticonstitucionales sino que muchas están basadas en mentiras, en tergiversar datos y sobre todo muchas son antidemocráticas. El cabeza de lista del Partido Socialista al Congreso de los Diputados y Ministro en Funciones participó además en un acto Los Retos de la Cultura del siglo XXI visto desde Almería organizados por Clasillas. Para José Guirao la cultura es la mejor arma, en este caso para contrarrestar la peligrosa tendencia a la banalización que caracteriza a la sociedad del siglo XXI. Además ha criticado el consumismo que envuelve a la actividad cultural de nuestros días y ha reivindicado la necesidad de digerir adecuadamente un espectáculo de danza o una exposición sin dejarse llevar por la corriente generada en las redes sociales. En esa misma línea ha puesto el foco en la amenaza de los populismos y en el importante papel de la cultura como mecanismo para contrarrestar dictaduras. Es un encuentro con el mundo de la cultura de Almería para hablar de la cultura en Almería, de la cultura en España, de la cultura como fuente de riqueza, como desarrollo económico, desarrollo personal y sobre todo como fuente de cohesión social. Y vamos a tratar temas desde el patrimonio histórico hasta las nuevas industrias culturales. Hoy miércoles el candidato del Partido Popular al Congreso de los Diputados, Miguel Ángel Castellón, ha hablado sobre impuestos y ha comparado las propuestas socialistas que solo anuncia más subida de impuestos frente a las propuestas populares que solo pretende bajada de los mismos. Hemos sido las propuestas del Partido Socialista en materia fiscal, en materia de impuestos, que no es otra que pegarnos un sablazo e introducirnos en un nuevo infierno fiscal con la subida de impuestos masiva. Desde el Partido Popular queremos todo lo contrario. Queremos bajar el impuesto de sociedades para que nuestras empresas tengan mayores oportunidades de creación de empleo. Queremos seguir apostando por los módulos para nuestros agricultores, porque con los módulos de la agricultura no se juega, como han planteado otros partidos políticos. O queremos seguir bajando impuestos, como por ejemplo la eliminación del impuesto de sucesiones, por cierto que el Partido Socialista ha dicho que la quiere volver a poner. Para poder hacer eso, para poder apostar por la rebaja de impuestos para los ciudadanos, sin duda hay que cambiar el gobierno. Y cambiar el gobierno solo se puede si concentramos el voto en la única alternativa que es real y que puede desbancar al socialismo y a Pedro Sánchez de la Moncloa. En la alternativa que puede ganar las próximas elecciones el domingo, que es la de Pablo Casado y el Partido Popular. Más del Partido Popular, porque el vicesecretario territorial Antonio González Terol ha participado en un encuentro con alcaldes, portavoces y concejales populares en la provincia y al que también han asistido candidatos del PP al Congreso y Senado. González Terol ha afirmado que los candidatos del PP representan muy bien los principios, valores y proyectos del Partido Popular para la provincia de Almería. Afirma que frente a un proyecto de desaceleración económica, al que nos somete Pedro Sánchez y el Partido Socialista, el PP firma ya un compromiso de crecimiento económico y creación de empleo con los almerienses. Además, se comprometen también con las inversiones y las infraestructuras, con el agua que necesitan los agricultores y regantes, con la defensa de los productos de esta tierra, para que lleguen al exterior frente al Bresid o los aranceles de Estados Unidos. El secretario general de Ciudadanos y candidato al Congreso por Almería, José Manuel Villegas, ha afirmado que la intervención de Albert Rivera en el debate entre candidatos ha afianzado esa remontada en la que, aseguran, ya están inmersos. Y eso asegura que se va a introducir en un gran resultado en las urnas el próximo domingo. El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, llevó a cabo una charla con el consejero de Educación de Andalucía, Javerín Bruda, y aseguraba que Rivera fue el único que puso encima de la mesa soluciones al bloqueo político. Villegas señala que el presidente del gobierno en funciones se escondía de una forma cobarde y afeado a Sánchez su interpretación de que el líder de Ciudadanos se hubiera achantado ante el dirigente de Vox, Santiago Abascal. El único que puso encima de la mesa soluciones al problema del bloqueo político que tiene nuestro país y que puso encima de la mesa soluciones para el resto de problemas de España, como la economía, la educación, y el único que quiso contrastar y debatir con los demás candidatos cuando vimos a otros candidatos como al presidente del gobierno que se escondía de una forma cobarde y que rehuía el debate. Bueno, ya sabemos que el señor Sánchez, como no tiene propuestas que hacer a los españoles, sólo sabe hablar de otra derecha o hablar de Franco, no tiene otro tema del que hablar porque no tiene propuestas para solucionar el bloqueo en España. No puede solucionar el señor Sánchez el bloqueo en España porque él es el bloqueo de España, es Mr. Bloqueo, Mr. No, nadie quiere pactar con él y, por lo tanto, Sánchez tiene que hablar del siglo XX a los españoles y es incapaz de hacer ninguna propuesta para el siglo XXI. Los candidatos de Vox al Congreso y Senado han mantenido hoy una reunión de trabajo con la SEMPAL para conocer las demandas de los empresarios de la provincia de Almería. El agua es uno de los principales problemas que denuncian los empresarios, especialmente por su incidencia en el campo, así como la falta de infraestructuras de la provincia. Vox les ha planteado las medidas que desde ya Andalucía se están llevando a cabo y que serían, asegura, extrapolables a nivel nacional. Desde Vox estamos firmemente comprometidos y así apoyamos a nuestros empresarios que al fin y al cabo son los que generan riqueza y dan trabajo en nuestro país. Ellos han puesto sobre la mesa la problemática que tienen con el agua y nosotros desde Vox defendemos el Plan Hidrológico Nacional porque creemos que el agua es patrimonio de todos los españoles. Asimismo, les hemos trasladado los acuerdos que hemos alcanzado en estos presupuestos del año 2020 porque de los 142 millones de presupuesto de la provincia de Andalucía, de Almería, perdón, 88 son de presupuesto para el agua y para los agricultores. Nosotros vamos a poner, o hemos acordado, un programa para modernización de regadío, una línea de crédito de seguros agrícolas, un fondo de compensación para aquellos agricultores que han sufrido las catástrofes. Se lo contábamos en nuestros titulares. Hoy se ha puesto el broche a la vigésima edición de los cursos de verano de la UAL con la tradicional comida con los colaboradores y directores de los distintos cursos. La cita además ha servido para dar el pistoletazo de salida a una nueva edición. Los cursos de verano de la Universidad de Almería han cumplido 20 años batiendo todos los récords. Esta edición se ha clausurado con un balance muy satisfactorio y con el objetivo de seguir mejorando sus cifras de cara al próximo verano. Una edición con la que me siento realmente satisfecho porque ha batido todos los récords. Hemos batido récords de cursos, 29, en las cinco sedes en las que se distribuyen los cursos, récords de participación de estudiantes, casi 1.100, récords de becas concedidas, 160, récords de colaboradores, más de 100 y también incluso récords de valoración de la calidad de los cursos por parte de los estudiantes con una nota de 9.25 sobre 10, que es prácticamente excelente. Los cursos de verano además han reafirmado a sus principales colaboradores y patrocinadores, los ayuntamientos de Almería y Roquetas de Mar, la Diputación Provincial y Cajamar. Siempre es una buena noticia esta nueva convocatoria de los cursos de verano ya claramente consolidados y desde el área de cultura del Ayuntamiento de Almería, pues mostrar nuestra colaboración tanto a nivel económico como por ejemplo con ese gran curso que se hace con nuestro gran artista internacional Tomatito. Los cursos de verano es un referente ya también de la Universidad de Almería, es algo que nos caracteriza. Cada día vas a más agradecer y felicitar también a la universidad por conseguir haber abierto la universidad a toda la sociedad y hoy es un ejemplo de ello que todas las administraciones estamos una vez más con la Universidad de Almería. La vigésimo primera edición de los cursos de verano será del 1 al 27 de julio y desde ya se pueden presentar candidaturas para formar parte de su programación. Como novedad María Magán se estrena como directora del evento más popular de la Universidad de Almería. La Federación de Autismo de Andalucía ha puesto en marcha la campaña Una de cada 100. Una campaña con la que se pretende visibilizar la prevalencia del TEA en la sociedad actual. Una de cada 100 personas tiene autismo. Este es el nombre de la campaña que se ha presentado en el Ayuntamiento con la que la Asociación Altea en colaboración con la Concejalía de Igualdad y Familia pretende visibilizar el trastorno del espectro autista. Una iniciativa impulsada desde la Federación Autismo de Andalucía con la que se quiere poner de manifiesto la prevalencia del autismo en la sociedad así como la necesidad de trabajar unidos junto a instituciones públicas y otras entidades para facilitar que este colectivo pueda participar y disfrutar en cualquier tipo de actividad o acontecimiento. Precisamente por este aumento tan significativo, si todos conocemos a más de 100 personas tenemos que saber que una de cada 100 tiene TEA. Por lo tanto, es muy importante que conozcamos sus motivaciones, sus intereses y mostrar los aspectos menos conocidos de estas personas porque de esta manera podremos contar en primera persona y saber qué es lo que les gusta, qué es lo que hacen, a qué dedican su tiempo, cómo les podemos ayudar y qué es lo que necesitan ellos de nosotros. Dar a conocer que las personas con autismo son los protagonistas de su propia historia y que como cualquier otra persona dedican su tiempo a las cosas que más les gusta hacer desde pasar tiempo con sus familias, amigos o diferentes actividades recreativas y de ocio. Asimismo, se transmite información y valores para eliminar barreras generalizadas y estereotipadas. Ideas dirigidas a la heterogeneidad del colectivo de diferentes edades y distintos tipos de necesidades. Dependiendo de su nivel de independencia, las personas con autismo no muestran rasgos físicos, lo cual es un hándicap grande. Diferenciadores. Son personas que nacen con otra percepción del mundo exterior, que hacen que se relacionen, comuniquen y reaccionen al entorno de una forma diferente al resto. Los protagonistas de esta campaña que recorrerá toda Andalucía son personas con TEA de diferentes edades y con distintas necesidades de apoyo que pretenden mostrar sus motivaciones e intereses. La muestra de teatro aficionado de La Alpujarra cumple un cuarto de siglo de vida, o lo que es lo mismo, sus bodas de plata. Este año la muestra se llevará a cabo en extinción, en el Salón Social de la localidad, por donde van a pasar 13 grupos de teatro aficionado, 7 de ellos de la provincia de Almería y 6 de la de Granada, para difundir las tradiciones alpujarreñas y reivindicar, cómo no, el arraigo que el teatro tiene en los municipios de esta comarca, que comparten dos provincias. Esta mañana se ha presentado en el Palacio Provincial la 25ª muestra de teatro aficionado de La Alpujarra. En el acto ha participado el diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, el alcalde de extinción, Francisco Ález Bruque, el presidente de la asociación, Abusarra, Adolfo García, y la coordinadora de la muestra, Mónica López. No es ni más ni menos que la 25ª muestra de teatro aficionado de La Alpujarra, y que, como ustedes bien saben, se organiza cada año en municipios diferentes, y en este caso ha tocado en el municipio de extinción, gracias al trabajo que está realizando desde el Ayuntamiento, y va a consistir en una serie de obras de teatro aficionado, donde desde este sábado, desde el 9 de noviembre hasta el 7 de diciembre, van todos a poder disfrutar de 13 obras de teatro aficionado, que harán las delicias de todos aquellos que quieran acercarse al municipio de extinción durante estos días. La verdad es que van a ser fines de semana donde van a poder disfrutar, ya no solo de la cultura, sino de la magnífica, del municipio de extinción, y de las mejores vistas y de los mejores sitios que tenemos en la provincia de Almería. Representantes del Grupo Ecologista Mediterráneo han mostrado esta mañana su preocupación por la situación de los acuíferos de la comarca del Alto Almanzora, en concreto de Alcontar. Aseguran que no hay motivos de urgencia para que la Consejería de Medio Ambiente pretenda extraer agua de estos pozos, ya que en caso de necesidad se podría recurrir a segura a los recursos hídricos que proporciona el Negratín. Además, afirman que la finalidad de la Consejería no es destinar el agua a abastecimiento, sino para regadío, por lo que no entienden la situación de urgencia. El problema de que sean pozos de emergencia para abastecimiento, nosotros consideramos que no está ni mucho menos justificado, porque el trasvase del Negratín facilita la entrada de agua de abastecimiento a estos municipios. Es decir, en principio, pues no haría falta ningún agua de emergencia para seguir abasteciendo a los municipios implicados, desde Albox hasta Lula o Fines. Los pozos de emergencia que se están aparentemente justificando únicamente tienen un sentido para nosotros, es decir, transmutar de alguna manera esos 7 hectómetros o más, que incluso en algunos documentos se hablan de un consumo hasta de 15 hectómetros cúbicos para abastecimiento, transmutarlos a regadío, de una manera consideramos que completamente ilegal. Pues hasta aquí nuestra emisión para nuestros telespectadores online a través de la página web www.interalmeriativ.com Aquellos que nos siguen a través de la TET se quedan con los deportes.